Muy bien, vamos a cambiar absolutamente de tema y tenemos que abocarnos a noticias del ámbito político del plano nacional, pero que obviamente ha tenido repercusiones no solamente en la República Argentina, sino también en el resto de los países del mundo. Estamos hablando de este veredicto de la causa vialidad, justamente que se dio a conocer ayer en la sentencia para la ex presidenta de la nación y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este sentido, la Liga de Gobernadores de la República Argentina se ha pronunciado al respecto en la voz del gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich. Nosotros como Liga de Gobernadores nos hemos expresado cabalmente anoche a través de un comunicado de dominio público y bueno, esto es un tema que se ha instalado claramente en la República Argentina, es el lawfare, mecanismos de utilización de sentencias absurdas para condenar a dirigentes políticos con popularidad y eso es lo que ha ocurrido en América Latina, ocurre en muchas partes del mundo, esto es parte de la confabulación entre un poder económico hiperconcentrado, que a su vez manipula su antojo al poder judicial y tiene un factor de reproducción circular en el poder mediático concentrado. Entonces, esta confabulación entre poder económico, poder mediático concentrado y poder judicial, lo único que hace es destruir los cimientos de la democracia, romper definitivamente el pacto democrático y hacer que el poder judicial sea instrumento de dominación de los grupos económicos. La verdad que este es el gran problema del sistema político argentino. Esto no significa que todo el poder judicial funcione así, pero muy especialmente el poder judicial que está enancado en Comodoro Pi, que se convierta en un factor de poder claramente para debilitar a los gobiernos nacionales. Justicialismo está en una situación particular, porque en su oportunidad yo propuse un debate dentro del rol del partido justicialista, no se tuvo en cuenta. Propuse convalidar la organización del Frente de Todos como un espacio de debate, tampoco se tuvo en cuenta. Propuse una reforma en las primarias abiertas obligatorias y simultáneas para federalizar el debate público, tampoco se tuvo en cuenta. De manera que mis expectativas respecto a que se tengan en cuenta mis opiniones son mínimas, pero sobre todo creo que en este contexto en algún momento aflorará el espíritu de rebeldía que tiene nuestro espacio para no aceptar la imposición del poder de turno.